bienvenido a todos mis seguidores hoy le traigo cerdo y perro cruzado en una misma área bueno señores un sistema de apareamiento es la forma en la que un grupo está estructurado en relación al comportamiento sexual en biología el apareamiento es el empareamiento de organismo de sexo opuesto o hermafroditas usualmente con fines de reproducción sexual buenos señores se denomina apareamiento al acto y resultado de aparear un verbo que puede aludir a diferentes cuestiones reunir los machos y las hembras para que tengan cría congregar dos elementos para formar un par o disponer distintos objetos de manera tal que puedan iguales bueno señores aquí está este vídeo que yo les muestro aquí totalmente son parejas que no son del mismo orden o de la misma especie buenos como ya ustedes pueden ver son animales que están siempre juntos y tienen a jugar a ser amigos compañero y a cruzarse en otras cosas como en forma sexual a inventar cosas que no son normales pero ellos no entienden eso ya que se conviven juntos y creen que son de la misma especie bueno señores estas son cosas que se dan con los animales como ya ustedes pueden ver en otros vídeos se han dado muchas cosas fuera de lo normal y obviamente la gente no lo ve normal pero son cosas que suceden y hay que ponerle mucha atención como usted tienen los animales acuérdense que los animales no pueden estar juntos cuando son de diferentes especies porque eso a ellos le trae confusiones entienda esa parte para que no le pase bueno señores hasta aquí este vídeo si le gustó suscríbase compártelo y denle like y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!